La conferencia de los que nos han dado a conocer qué van a ser las asignaciones familiares ni tampoco se nos ha contestado sobre las o las de suspensiones y despidos que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, la conferencia de los que nos han dado la Asociación General del Trabajo ha rechazado dicha propuesta y lógicamente espera que se recapacite de una vez por todas, se sepa la realidad del pueblo que está sufriendo y que vengan las soluciones tal cual necesitamos y merecemos para vivir en tranquilidad y en paz. ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos, en el día de mañana se reúne el Consejo Directivo, el día jueves tenemos el plenario de secretarios generales y lógicamente agotaremos en el debate todo este temario esperando que a través de las expresiones de las compañeras y los compañeros presentes, tomemos la mecánica a seguir. ¿Así se podrían adoptar medidas de esfuerzo, Valdini? Bueno, eso no hay que descartarlo, por sobre todo ante la insensibilidad de mostrar, nosotros entendemos que quisiéramos que viniesen las soluciones y no las protestas, para eso hemos elevado propuestas, pero desgraciadamente no hemos sido escuchados. ¿Sobre los estatales también se habló en las conversaciones con el gobierno? Lo hemos conversado, pero lógicamente el gobierno lo ha dejado de lado para la comisión participativa, no solamente los estatales, sino también los compañeros provinciales que están padeciendo todo este grave problema. ¿Van a seguir los contactos con el gobierno y con los empresarios? Nosotros siempre estamos dispuestos a la luz del día, como corresponde, pero lógicamente de una vez por todas que se adopte una posición que esté la responsabilidad segura, ya que no solamente los trabajadores, todos los sectores de la vida nacional quieren vivir en tranquilidad y en paz. Gracias.